san antonio de padua el doctor evangélico nacimiento y familia fernando de boilon nació en lisboa portugal en 1195 su padre fue martín boilon descendiente del renombrado godolfredo de boilon comandante de la primera cruzada y su madre teresa tavera era descendiente de freilán primero cuarto rey de asturias ambos eran nobles poderosos y temerosos de dios y cuando fernando nació ambos eran jóvenes y vivían cerca de la catedral de lisboa canónigos regulares de san agustín habiendo sido educado en la escuela de la catedral fernando a los 15 años ingresó en 1210 a los canónigos regulares de san agustín en el convento de san vicente fuera de los muros de la ciudad dos años más tarde para evitar ser distraído por amigos y familiares quienes frecuentemente venían a visitarlo fue con permiso de su superior al convento de santa cruz en coimbra en 1212 donde permaneció por ocho años ocupando su tiempo principalmente con el estudio y la oración dotado de un gran entendimiento y una memoria prodigiosa la vida de fernando estaba centrada en la liturgia la meditación y el estudio de las sagradas escrituras y de los padres la ascesis el recogimiento y algo del ministerio pastoral todo dentro del orden y el cumplimiento de la regla fue entonces cuando adquirió aquel profundo y extenso conocimiento de la biblia que hizo decir a algunos de sus contemporáneos que se sabía de memoria todo el antiguo y el nuevo testamento asimismo profundizó en los santos padres en especial en san agustín como es de suponer pero también en san gregorio magno san bernardo y el florilegio patrístico de la glosa todo lo cual lo cita con frecuencia en sus sermones amén de las sentencias de pedro lombardo y la espiritualidad de los victorinos los mártires franciscanos en 1220 habiendo visto transportar a la iglesia de santa cruz los restos de los primeros mártires franciscanos quienes habían muerto en marruecos el 16 de enero de ese mismo año se sintió inflamado con el deseo del martirio y decidió ingresar con los frailes menores franciscanos para así poder predicar la fe a los sarracenos y sufrir por amor a cristo habiendo confesado su intención a algunos de los hermanos del convento de olivares cerca de coimbra quienes fueron a suplicar al abad de los canónigos regulares recibió de sus manos el hábito franciscano en el mismo convento de santa cruz así fernando dejó a los canónigos regulares de san agustín para incorporarse a la orden de frailes menores adoptando el nuevo nombre de antonio nombre que también adoptó en el convento de olivares rumbo a marruecos al poco tiempo de haber ingresado a la orden el ahora llamado antonio salió para marruecos pero decaído por una severa enfermedad que lo afectó durante todo el invierno le ordenaron zarpar hacia portugal en la primavera siguiente de 1221 su barco sin embargo fue atacado por una violenta tormenta llevado a la costa de sicilia donde antonio permaneció por algún tiempo mientras se recuperaba su salud en el capítulo general de los franciscanos habiendo oído de los frailes de mesina que un capítulo general tendría lugar en asís el 30 de mayo decidió viajar llegando a tiempo para tomar parte en él finalizado el capítulo antonio permaneció completamente ignorado no dijo una sola palabra acerca de sus estudios según escribe su más antiguo biógrafo ni de ninguno de los servicios que había desempeñado su único deseo era seguir a jesucristo crucificado en monte paolo de acuerdo a esto pidió al padre graciano provincial de coimbra un lugar donde pudiese vivir en soledad y penitencia y poder introducirse más profundamente en el espíritu y la disciplina de la vida franciscana el padre graciano se encontraba en la necesidad de un sacerdote para la ermita de monte paolo cerca de forlí así pues envió ahí antonio para que pudiera celebrar la misa para los hermanos no sacerdotes predicador por accidente mientras antonio vivía retirado en monte paolo sucedió que un día cierto número de frailes franciscanos y dominicos fueron enviados juntos a forlí para su ordenación antonio se encontraba presente pero simplemente como acompañante del provincial cuando fue hora de la ordenación descubrieron que no había ningún predicador designado el superior primero preguntó a los dominicos y entre ellos había alguien que dirigiera algunas palabras a los hermanos reunidos pero todos declinaron indicando que ninguno estaba preparado en la emergencia escogieron antonio de quien creían que sólo era capaz de leer el misal y el verbiario le ordenaron hablar lo que el espíritu de dios pusiera en su boca antonio accedió por obediencia hablando al principio tímida y lentamente pero pronto exaltado por el fervor empezó a explicar el sentido más oculto de las sagradas escrituras con tan profunda erudición y sublime doctrina que todos los presentes quedaron atónitos a partir de ese momento empezó la carrera pública de predicador de antonio carta de san francisco san francisco informado del conocimiento de antonio le escribió la siguiente carta para enseñar teología a los hermanos al hermano antonio mi obispo maestro de ciencias sagradas el hermano francisco envía sus saludos es un placer para mí que vos enseñéis teología a los hermanos entendiendo sin embargo como se encuentra expresado en la regla que el espíritu de oración y devoción no debe extinguirse hasta pronto 1224 cualidades de un predicador elocuente fue como orador sin embargo más que como maestro que antonio cosechó sus máximos frutos poseía en alto grado las cualidades que caracterizan al predicador elocuente una voz clara y fuerte talante imponente memoria prodigiosa y un profundo conocimiento a lo cual le fue añadido desde lo alto el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros con celo apostólico tomó a su cargo reformar la moralidad de su tiempo combatiendo de forma especial los vicios del lujo la avaricia y la tiranía el fruto de sus sermones fue entonces tan admirable como su misma elocuencia no fue menos ferviente en la extinción de la herejía sobre todo la de los cátaros y los patarinos quienes infestaron el centro y norte de italia y probablemente también aquella de los alvigenses en el sur de francia aunque no existen documentos que lo confirmen martillo de los herejes el celo con el que san antonio luchó contra la herejía y las muchas conversiones que logró le hicieron merecedor del título glorioso de maleos hereticorum es decir martillo de los herejes aunque sus predicaciones estuvieron marcadas siempre con la sal de la discreción san antonio habló abiertamente a todos tanto al rico como al pobre al pueblo y a las autoridades en un sinodo en burgos y en la presencia de muchos prelados reprendió al arzobispo simón de zulli tan severamente que éste logró arrepentimiento y enmienda verdaderos algunos milagros y hechos sobrenaturales de san antonio la mula durante un debate entre antonio y un hereje sobre la presencia de jesús en la eucaristía el hereje desafía al santo a demostrar con un milagro la verdadera presencia de cristo en la hostia consagrada prometiéndole que si lo consigue se convertirá a la correcta doctrina antonio explica entonces su plan tendría su mula encerrada en el establo durante algunos días sin darle de comer después la llevaría a la plaza ante la gente poniéndole delante el porraje al mismo tiempo antonio debería poner la hostia ante la mula si el animal se hubiera arrodillado ante la hostia ignorando la comida el hombre se habría de convertir llegó el día convenido y el santo muestra la hostia a la mula y le dice en virtud y en nombre del creador que yo a pesar de ser indigno tengo verdaderamente entre las manos te digo o animal y te ordeno acercarte la enseguida y con humildad y ofrecerle la debida veneración y así sucedió antonio no ha terminado aún de pronunciar estas palabras y la mula baja la cabeza hasta los jarretes y se arrodilla ante el sacramento del cuerpo de cristo el recién nacido que habla en ferrara una familia está amenazada por una sospecha nacida de los celos un padre no quiere ni tan siquiera tocar a un hijo nacido hace pocos días porque cree que es fruto de una traición de su mujer antonio toma entonces en brazos al recién nacido y le dice te ordeno en nombre de jesucristo verdadero dios y verdadero hombre nacido de la virgen maría que me digas con voz clara para que todos lo puedan oír quién es tu padre el bebé mirando a los ojos al papá dado que no puede mover las manitas ligadas con las vendas dice este es mi padre y dirigiéndose al hombre el santo añade toma a tu hijo ama a tu mujer que es inocente y merece toda tu confianza el niño ahogado tomasito es un bebé de 20 meses la madre lo deja en casa solo jugando y lo encuentra poco después sin vida ahogado en un cuenco con agua desesperada invoca la ayuda del santo y en su oración hace un voto si obtiene la gracia dará a los pobres tanto pan cuanto pesa el bebé el hijo recobra milagrosamente la vida y nace así la tradición del pondus pueri una oración con la cual los padres a cambio de protección para los propios hijos prometían a san antonio tanto pan cuanto era el peso de los hijos tal vez no todos saben que en este milagro tiene su origen la obra del pan de los pobres y después la caritas antoniana las organizaciones antonianas que se ocupan de llevar comida artículos de primera necesidad y asistencia a los pobres de todo el mundo el pie reinjertado un hombre de padua llamado leonardo confiesa a antonio que le había dado con violencia una patada a la propia madre antonio entristecido comenta el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser amputado al instante el hombre tocado por el remordimiento regresa a casa y se corta el pie la noticia se difunde inmediatamente por toda la ciudad llegando también a los oídos de antonio el santo se presenta inmediatamente al hombre y después de una oración le reinjerta a la pierna el pie amputado haciendo el signo de la cruz y aquí se realiza el extraordinario milagro el pie queda pegado a la pierna en tal modo que el hombre se pone de pie empieza a caminar y a saltar alegremente alabando a dios y agradeciendo antonio el corazón de un avaro en una localidad de la toscana se están celebrando con solemnidades los funerales de un hombre muy rico antonio está presente en el funeral y movido por una inspiración se pone a gritar que aquel muerto no puede ser enterrado en lugar consagrado porque el cadáver no tiene el corazón los presentes quedan turbados y comienza una encendida discusión finalmente son llamados los médicos que abren el pecho del difunto efectivamente el corazón no está en la caja torácica y lo encuentran en la caja fuerte donde conservaba el dinero conversión de un tirano antonio fue el defensor de los pobres siempre y donde quiera retando a cara descubierta a los opresores basta recordar un solo episodio el encuentro con el malfamado es el hino de romano en efecto cuando supo de una terrible masacre perpetrada por el temido tirano en verona lo quiso encontrar y le dirigió palabras durísimas o enemigo de dios tirano despiadado perro rabioso hasta cuando seguirás derramando sangre inocente de cristianos escucha bien pende sobre tu cabeza la sentencia del señor terrible y durísima pero la reacción de chelino es inesperada en lugar de dar la orden a sus guardias de asesinar al fraile manda que sea alejado sin violencia y añade compañeros no os asombréis os digo con toda verdad que he visto emanar del rostro de este padre una especie de fulgor divino que me ha aterrado a tal punto que ante una visión tan espantosa tenía la sensación de precipitarme en el infierno la predicación a los peces antonio fue a difundir la palabra de dios cuando algunos herejes intentaron convencer a los fieles para que no acudieran a escuchar al santo entonces antonio fue a la ribera del río que corría a breve distancia y gritó a los herejes de modo tal que la muchedumbre presente oyera al momento que ustedes demuestran ser indignos a la palabra de dios entonces me dirijo a los peces para confundir su incredulidad y empezó a predicar a los peces de la grandeza y la magnificencia de dios conforme antonio hablaba cada vez más peces acudían hacia la ribera para escucharlo elevando sobre la superficie del agua la parte superior de su cuerpo y mirando cuidadosamente abriendo la boca y bajando la cabeza en señal de reverencia los habitantes de la aldea se acercaron para ver el prodigio y con ellos también los herejes que se arrodillaron escuchando las palabras de antonio una vez conseguida la conversión de los herejes el santo bendijo a los peces y los oír techo contra la tormenta un día en la ciudad de limoes en francia el santo tuvo un discurso al aire libre porque ninguna iglesia podía contener el gran número de oyentes que acudieron de improviso el cielo se cubrió de densas nubes que amenazaron con precipitar en un gran chubasco algunos oyentes asustados empezaron a irse pero fray antonio los volvió a llamar asegurándoles que no serían tocados por la lluvia en efecto la lluvia empezó a caer a cántaros alrededor de ellos dejando perfectamente seco el terreno ocupado por la muchedumbre un cadáver habla en el tribunal mientras antonio se encontraba en padua un joven mató por la noche a un enemigo suyo y lo enterró en el jardín del padre de antonio encontrado el cadáver el padre dueño del jardín fue acusado este trató de demostrar su inocencia pero no lo logró antonio sabiendo esto fue a lisboa y se presentó al juez declarando la inocencia del padre pero este no quiso creerle entonces el santo hizo llevar al tribunal el cadáver del muerto y entre el susto de los presentes lo volvió a llamar a la vida y le preguntó ha sido mi padre quien te ha matado el resucitado sentándose sobre su cama contestó no no ha sido tu padre y volvió a caer volviéndose cadáver entonces el juez convencido de la inocencia de aquel hombre lo dejó ir don de bilocación antonio tenía en pompelier francia un curso de predicación durante el discurso en la iglesia catedral se acordó que aquel día le tocaba cantar el aleluya durante la misa conventual que se celebró en su convento y él no pidió a nadie reemplazarlo de repente suspendió el discurso se puso la capucha sobre la cabeza y se quedó inmóvil por algunos minutos y oh maravilla al mismo tiempo los frailes lo vieron en el coro de su iglesia y lo oyeron cantar el aleluya al término del canto los frailes de la catedral de montpellier lo vieron sacudirse como de un sueño y retomar la predicación el niño jesús en sus brazos poco antes de morir antonio logra retirarse en oración a campo sampiero cerca de padua en el lugar que el conde tiso había confiado a los franciscanos junto a su castillo caminando por el bosque antonio nota un majestuoso nogal y tiene la idea de hacerse construir entre las ramas del bello árbol una especie de celdita tiso se la prepara el santo pasa así en aquel refugio sus jornadas de oración regresando al eremitorio solo de noche una noche el conde se dirige a la pequeña habitación del amigo cuando por la puerta entreabierta ve salir un intenso resplandor temiendo un incendio empuja la puerta y queda inmóvil ante la escena prodigiosa ve a antonio estrechar entre sus brazos al niño jesús cuando se recorra del éxtasis y ve a tiso conmovido el santo le ruega que no hable con nadie sobre la celeste aparición solamente después de la muerte del santo el conde contó lo que había visto cabe señalar que después de su muerte muchísimos prodigios fueron cumplidos a través de san antonio últimas predicaciones en la cuaresma de 1231 del 5 de febrero al 23 de marzo se dedicó a predicar todos los días uno tras otro durante 40 días es cosa sin duda de admirar como a pesar de su corpulencia natural y trabajado por una continua enfermedad el celo infatigable de las almas le hacía continuar predicando enseñando y confesando hasta la puesta del sol muy a menudo en ayunas de las ciudades castillos y pueblos de los alrededores venían a pago a muchedumbres casi innumerables todos sedientos de escuchar con suma devoción la palabra de vida haciendo descansar con firme esperanza la propia salvación en sus enseñanzas porfiaban en adelantarse unos a otros levantándose a medianoche y con hachas encendidas antorchas se apresuraban diligentemente a ir al lugar donde predicaría el santo se veía allí acudir caballeros y nobles matronas en las tinieblas de la noche y quienes pasaban cobijados y acostados en los mullidos lechos no tenían inconveniente como dicen en velara para poder verlo acudían los viejos corrían los jóvenes hombres y mujeres de toda edad y condición y todos de puesta toda suerte de ornamentos vestían me atrevería a decir hábitos propios de religiosos incluso el venerable obispo de padua junto con su clero siguió devotamente la predicación del siervo de dios antonio y haciéndose modelo de su grey invitaba a escucharlo con el ejemplo de su humildad con tanta avidez atendían todos y cada uno a las cosas que decía que a pesar de asistir a menudo a la predicación 30 mil personas no se escuchaba ningún grito ni mullido de entre tanta muchedumbre sino que en ininterrumpido silencio todos como una sola persona se mantenían atentos a su palabra aún los comerciantes con toda suerte de tiendas para la venta de mercancías no exponían éstas a los clientes sino hasta que acababa la predicación por el gran deseo que tenían de escucharlo enfermedad y muerte de antonio antonio enfermo de dopesía después de la pascua de 1231 se retiró a la localidad de campo san piero con otros dos frailes para descansar y orar allí antonio vivió en una celda construida por el mismo bajo las ramas de un hogar poco después decidió retornar a padua el 13 de junio de 1231 cuando iba a ser trasladado por fray rogerio a petición suya al caer enfermo y sentir cercana a la presencia de la hermana muerte del eremitorio de campo san piero al de santa maría de padua otro hermano fray vinoto que había salido a su encuentro al verle tan enfermo decidió llevarlo a arcela suburbio de la ciudad de padua donde estaban los frailes que asistían al convento de las damas pobres allí murió antonio el 13 de junio de 1231 después de haber recibido los santos sacramentos de la penitencia y de la unción cantando el himno o glorius a domina y los salmos penitenciales exclamando veo a mi señor entregó su alma a dios murió a la edad aproximada de 35 o 36 años a la celebración de sus exequias sacudieron multitudes a darle el último a dios rápida canonización el papa gregorio noveno persuadido firmemente de su santidad por los numerosos milagros que había conseguido lo inscribió a un año de su muerte el 30 de mayo de 1232 en pentecostés en el catálogo de los santos de la catedral de espoleto de hecho san antonio es el segundo santo más rápido canonizado por la iglesia católica en la bula de canonización el papa declaró que había conocido personalmente al santo y se sabe que el mismo pontífice habiendo oído uno de sus sermones en roma impactado por su profundo conocimiento de las sagradas escrituras lo llamó arca del testamento en 1263 la ciudad de padua le dedicó una basílica que conserva sus restos mortales 30 años después de su muerte el sarcófago donde se encontraba su cadáver fue abierto todo su cuerpo estaba ya corrupto con excepción de su lengua lo que provocó una nueva oleada de devoción en el pueblo de dios doctor de la iglesia el 16 de enero de 1946 el papa pio 12 proclamó a san antonio doctor de la iglesia bajo el título especial de doctor evangélico su fiesta se celebra cada año el 13 de junio san antonio de padua ruega por nosotros